¡Hola amores! Aquí estoy Hoy toca receta de cocina Va a ser una receta súper sencilla, súper fácil y muy económica Deciros que como ya estamos en vísperas de Semana Santa Ya pronto llega, ha pasado carnaval y ya lo siguiente será Semana Santa Pues en mi casa los jueves y los viernes no se suele comer carne No se suele, a lo mejor algún día pues no queda más remedio, pero no solemos Un momento que voy a callar al perrito Bueno, pues lo que os estaba diciendo, que no se suele comer carne Entonces, o comemos pescado o comemos simplemente que no haya ni carne ni pescado Bueno, hoy voy a hacer unas patatas con espinacas, súper sencillas Y luego lo acompañaré en algún pescadito frito Pero os enseñaré la receta de la patata con espinacas La podéis hacer en cualquier olla, pero yo voy a utilizar la olla GM porque bueno, para eso la tengo evidentemente Pues venga, empezamos Aceite de oliva, en este caso sí será de oliva, un poquito, no demasiado Me quedaba un poquitín en esta botella, pues lo que voy a utilizar, no voy a utilizar más Este poquito Y ahora la voy a poner A sofreír Le dejo el tiempo que está y ahora voy a añadir unos ajos Aquí hay como 4 dientes de ajos gorditos, bien gorditos Si veis que son más chiquititos, pues le echáis algún ajito más Y venga, la voy a dejar sofreír un poquito el ajo En cuanto el ajito esté, nos vemos Bueno, en cuanto el ajito empieza a coger un pelín de color Lo que es un pelín de color Le voy a echar las patatas que tengo aquí Troceadas, pero A ver, no cortadas, sino tronchadas ¿Vale? Pues tengo como 5 o 6 patatas gordas ¿Ve? Tronchadas Pues todas para adentro Están lavaditas evidentemente Y ahora le damos unas vueltecitas Para que el ajito no se nos queme Ahora le vamos a poner Una pastillita de avecrem verduras Avecrem o la marca que vosotros utilicéis La partimos en trojitos Y avecrem verduras Y seguimos dando unas vueltecitas Como es poquito aceite Tenéis que tener cuidadito De que no se os queme Y le damos unas vueltecitas Recordad que tenemos en el programa Sofreír Ahora le vamos a poner un poquito de sal Y seguimos dando vueltecitas Pues venga, las dejo que se doren un poquito Y enseguida volvemos Ya le hemos dado unas vueltecitas Y apago Cancelado Y ahora le pongo Dos taquitos de estos de espinacas Que previamente he pasado por agua Congelados Como están Pues para adentro Y le doy unas vueltas Pero sin tenerla programada Vale, pues una vez que lo hemos moído un poquito Pero siguen exactamente igual Enteros Simplemente es una movidita Pues le vamos a echar agua No demasiada No demasiada agua Que lo cubra Pero no del todo O sea A ver Os lo voy a A enseñar Os lo enseño así Vamos a ver Un poquito más de agua Recordad que esta olla no es la pura Mirad Más o menos así Y ahora lo vamos a programar La vamos a poner en guiso Y la vamos a poner 8 minutos Pues ya está No tiene nada más Ahora mismo la cierro La voy a cerrar Le pongo la válvula cerrada Y ya está Más fácil Imposible Cerrada Y Válvula cerrada también Pues ya está La voy a subir un poquito la presión La temperatura La voy a subir La pongo A 130 Y la voy a dejar Tal cual Pues venga Así la dejamos Enseguida vuelvo Bueno amores Ya ha pasado el tiempo Ya ha despresurizado Ya ha abierto la olla Y ya está Completamente hecho Para saber si está hecho Pues Pincháis las patatitas Y sale perfecto Voy a echarlo en un recipiente Y ahora mismo lo enseño Pues aquí lo tenéis Ya echado en su recipiente Como veis un platito Súper sano Súper rico Para estos días de cuaresma Ideal Súper sencillo Al alcance de todos los bolsillos Y ahora esto O de plato único O acompañado con un pescadito Estaría pues muy bien Aquí tenéis el recipiente Y aquí tenéis el platito servido El platito servido Y como siempre Os enseño la olla Para que veáis Que no se ha pegado No se ha quemado Ni nada por el estilo Bueno Pues este es un plato De patatas Con espinacas También podéis hacerlo Con acelga Que también sale muy rica Pues nada Espero que os haya gustado Hasta pronto Chao Chao Chao